Desde los estudios de NTC, este es Noticias Uno. Congresistas chuzados reaccionan con indignación ante espionaje ilegal militar. Organizaciones periodísticas nacionales e internacionales se declaran en alerta para defender a corresponsales y reporteros colombianos. Grupo de oficiales de inteligencia que hicieron el trabajo ilegal revelado por el investigador de semana, Ricardo Calderón, es el mismo que viene haciendo esto desde la Operación Andrómeda. Investigación Noticias Uno. El dióxido de cloro compuesto sin validación científica o médica está siendo experimentado en pacientes de Bogotá. Según expediente judicial, expresidente Uribe pidió a un asistente suyo desacreditar a un testigo en su contra. Aquí está, esta es la imagen del día. El ataque de este grupo de ciudadanos contra los médicos del hospital de Quibdó, que habían declarado la muerte de uno de sus compañeros sospechoso de ser COVID positivo. Los hombres, luego del asalto, tomaron el féretro, lo pasearon por la ciudad e hicieron una ceremonia fúnebre multitudinaria y sin distancia social ante la mirada inerme de los policías. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos a esta edición de fin de semana de Noticias Uno. El país político amaneció con indignación por las revelaciones de las nuevas chuzadas en Colombia a periodistas, congresistas y ONGs. Eduardo López Júquer. Mabel, los tres primeros en rechazar los seguimientos ilegales a ellos y sus familias fueron los senadores Barreras, Cepeda y Sanguino, quienes el año pasado ya lo habían denunciado, sin que nadie les prestara atención. Como un golpe a la democracia y a la cooperación internacional en materia de defensa, tres de las víctimas del espionaje ilegal de inteligencia militar calificaron los hechos revelados por la revista Semana. Los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguino, hace un año habían denunciado precisamente ante la Fiscalía y la Casa de Nariño que los estaban siguiendo. Esas denuncias fueron desestimadas. ¿Por qué apenas ahora, cortas de que los medios de comunicación así públicas, estas persecuciones, empiezan a sacar de las vidas a quienes son los culpables? Debe ser aclarada totalmente cuáles son las responsabilidades y a quién iba la información de toda esta operación. Igual, ¿cuál es la totalidad del listado de las víctimas contra quienes se perpetró esta operación? En este caso, que esa persecución y esas interceptaciones ilegales sean ordenadas desde el más alto nivel de los organismos de inteligencia de las fuerzas militares. El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el senador Armando Benedetti, por su parte, consideraron que las acciones ilegales del Ejército tienen graves consecuencias en el orden internacional. Y afectará severamente la cooperación con Estados Unidos, porque se utilizaron recursos de los norteamericanos, porque involucra a periodistas norteamericanos dentro de quienes han sido seguidos. Todo lo que ha sucedido es muy grave. Ha puesto en jaque y en vilo a la democracia el problema con las relaciones internacionales, con la libertad de prensa. Los senadores Barrera, Cepeda y Sanguino, que cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recuerdan que las revelaciones de semana le traen malos recuerdos al país. Es la repetición, como lo sabemos, de la época más oscura de las llamadas chuzadas del DAS. Es el mismo curso operandi del pasado, chuzadas a periodistas, a las cortes, a opositores. El aparato de inteligencia se está usando para perseguir a periodistas, a opositores políticos y a líderes sociales. Las organizaciones de derechos humanos y defensoras de víctimas de agentes del Estado consideran inaudito que en el país se sigan tolerando las violaciones de los organismos de inteligencia. Quieren acallarnos, que no hagamos denuncias, que no acompañemos a las víctimas y que no exijamos justicia y condena a los máximos responsables de estos crímenes. Analistas, dirigentes políticos, líderes sindicales y organizaciones de periodistas le piden al gobierno que revele la identidad de quién ordenó y quiénes recibían la información del espionaje y explique por qué los recursos de cooperación internacional se usaron para perseguir a la oposición. El numeroso grupo de periodistas que también estaba siendo seguido por inteligencia militar rechazó este espionaje ilegal a través de varias organizaciones de prensa del mundo y de nuestro país. Juan Fernando Barona. Mabel, la Fundación para la Libertad de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y la Asociación de Prensa Colombiana se unieron para defender a sus asociados. Organizaciones de libertad de prensa y periodistas que fueron objeto de interceptaciones ilegales por parte de inteligencia del ejército, según lo revelado por Semana, manifestaron su rechazo a las chuzadas al tiempo que solicitaron a organismos internacionales protección. Hemos puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando una protección cautelar para los periodistas nacionales y extranjeros que han sido perfilados por el ejército. La periodista María Alejandra Villamizar fue uno de los objetivos principales de las interceptaciones hasta el punto de que el ejército conocía sus infracciones de tránsito y sus vehículos. Yo sí creo que la seguridad mía, la de mi familia y la de todos los periodistas y personas involucradas en este nuevo escándalo pues es responsabilidad tanto de las Fuerzas Armadas como del presidente de la República, del gobierno nacional. Villamizar, quien ha sido asesora de temas de paz para diferentes gobiernos, incluido el del expresidente Santos, aseguró que este es uno de los motivos por los que el ejército la habría interceptado. Fue vinculada casi toda mi vida periodística, más de 25 años, a los temas de la paz y de la guerra, el conflicto armado y no es la primera vez que aparezco en alguna lista de estas interceptaciones ilegales. El portal periodístico Rutas del Conflicto también fue interceptado ilegalmente por el ejército. Rechazó los seguimientos a sus periodistas y le exigió al gobierno tomar acciones en contra de los militares que ordenaron esto. Tenían fotografías y perfiles prácticamente de toda la redacción de 19 periodistas. La Asociación de Prensa Internacional en Colombia y Reporteros Sin Fronteras publicaron este comunicado en el que le solicitaron al Ministerio de Defensa y al Comando de Inteligencia del Ejército que aclaren el motivo de estas interceptaciones ilegales. Informen qué unidad realizó las labores de inteligencia, bajo qué órdenes y operaciones. Informen con qué fines fue solicitada dicha información. Informen los destinatarios y entidades que tuvieron acceso a ella. Tanto las organizaciones y los periodistas que fueron interceptados ilegalmente dijeron que estas acciones no son nuevas al interior del ejército y le solicitaron al presidente Duque garantías para ejercer libremente el periodismo. Las investigaciones de la revista Semana tendrán unos efectos a largo plazo en el carácter político, judicial e internacional y nos explica Carlos Cárdenas. Mabel, las agencias internacionales de seguridad que colaboran con el Estado colombiano y los medios extranjeros, cuyos corresponsales también fueron objeto de seguimientos en el país, protestarán ante el gobierno por lo que consideran un abuso de los derechos y de sus recursos. El periodista investigador Ricardo Calderón de la revista Semana encontró que el grupo de inteligencia militar que estaba realizando las chuzadas ilegales, objeto de su artículo de denuncia publicado ayer a políticos, magistrados, periodistas y hasta algunos de sus propios compañeros militares de alto rango, está conformado por 12 hombres, de los cuales 5 son la base de la organización del espionaje, cada uno de los cuales ha participado durante varios años en historias similares de inteligencia técnica, todas por fuera de la legalidad como el escándalo de la operación Andrómeda. En su trabajo periodístico, Calderón también conoció que los militares usaron una herramienta digital llamada Open Source List o fuentes abiertas en español para buscar toda clase de informaciones, incluso en la internet profunda, de quienes eran su objetivo. Calderón también descubrió que los militares usaron el software Voyear, usado para armar el mapa de contactos de los vigilados con las personas con las que tenían más relación. El ejército no cuenta entre sus instrumentos de inteligencia con esas herramientas. Por lo tanto, se espera que las investigaciones judiciales que se ordenen para determinar la clase de delitos que cometieron, terminen revelando quién se las prestó dentro o fuera de la institución. Cuando algunos de los implicados se dieron cuenta de que podrían ser descubiertos por autoridades judiciales, intentaron desviar la atención hacia otra agencia de inteligencia civil que nunca tuvo relación con dichas acciones. Otro detalle que llamó la atención de la revista Semana fue que luego de la publicación que hizo el corresponsal de The New York Times, Nick Casey, sobre las órdenes de letalidad del ejército que pondrían en peligro a civiles y dos días después de ser objeto de ataques en las redes por parte de congresistas del Centro Democrático, el grupo de inteligencia militar empezó a armar la carpeta con seguimientos al reportero norteamericano. Y también descubrió que después de la publicación de Casey, el entonces canciller Carlos Solmes Trujillo viajó a Nueva York para hablar con los directores de The New York Times en compañía del embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto. Mientras estos funcionarios hacían esa diligencia diplomática, el grupo militar de las chuzadas espiaba al sobrino del embajador Fernández de Soto, Aníbal, quien fue viceministro del interior del gobierno Santos. El tratamiento con desinfectante que promueve el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que ha sido ampliamente criticado por los científicos, se está aplicando en el hospital San Carlos de Bogotá. El presidente Donald Trump sorprendió hace unos días al mundo cuando recomendó tomar líquidos desinfectantes para contrarrestar el contagio del coronavirus. Está administrando dióxido de cloro a pacientes diagnosticados con COVID-19 en el hospital San Carlos de Bogotá, que atiende a los pacientes más vulnerables del sur de la ciudad. Es Eduardo Insignares, un médico colombiano que se registró a sí mismo como promotor de un ensayo clínico con dióxido de cloro en la página de patentes de Estados Unidos, pasando por encima de cualquier regulación médica y farmacéutica y de las advertencias sobre el daño que causa tal medicamento. Las agencias de medicamentos de Estados Unidos, Argentina, Chile, Canadá, España, Francia y el Reino Unido, entre muchas otras. Es muy benéfico. Noticias 1 compiló evidencias del tratamiento ilegal al que están siendo sometidos los pacientes, entre otros el testimonio del propio Insignares. Es increíble la inmensa cantidad de médicos en el mundo que utilizan el dióxido de cloro para sí y para sus pacientes. Y sometió sus evidencias a la autoridad reguladora, que en este caso es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Anoche el INVIMA emitió una alerta asegurando que supo la posible promoción y patrocinio de investigaciones clínicas en seres humanos con el producto dióxido de cloro como tratamiento para el COVID-19, sin contar con la autorización para tal fin. Y que en consecuencia le advierte a la ciudadanía, no a los pacientes específicos que están involucrados, que Los participantes de los ensayos clínicos podrían presentar eventos adversos o reacciones adversas, por lo cual el INVIMA solo aprueba dichos estudios bajo estrictos protocolos de seguridad. Las audiencias que Noticias Uno puso en conocimiento del director del INVIMA también relacionan el experimento con la promoción entre grupos de agitadores contra el confinamiento y negacionistas de la pandemia del medicamento dióxido de cloro. A ello se refiere también el INVIMA, citando a su similar de Estados Unidos sobre los efectos adversos del tratamiento que está siendo administrado en el Hospital San Carlos. Insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, baja presión sanguínea causada por la deshidratación, insuficiencia hepática aguda, recuento bajo de las células sanguíneas y vómito y diarrea severa. Un poquito de diarreita. La FDA advierte que no tiene conocimiento de ninguna evidencia científica que apoye la seguridad o efectividad de los productos de la solución mineral milagrosa. Insignales le explicó a Noticias Uno que el tratamiento estándar en el Hospital San Carlos para COVID-19 es el dióxido de cloro, con el director de investigaciones del hospital como co-investigador. Es decir, para que un paciente sea formulado, primero la fórmula debe estar registrada ante el INVIMA y para que se empiece a aplicar un experimento, primero debe estar acreditado el centro de investigaciones y luego los investigadores. Juliana Ramírez. Mabel, él asegura que el dióxido de cloro está en la despensa del hospital, que se le está administrando a los pacientes que van por urgencias, dan positivo y no tienen que ir a cuidados intensivos. Eduardo Sinares es médico de la Universidad del Norte. En el año 84-85 obtuve uno de los grados con el Premio Nacional de Medicina de ese entonces. Diez años después se empezó a experimentar el uso del dióxido de cloro con pacientes de enfermedades crónicas degenerativas, aunque reconoce que no concluyó la investigación, dice él, porque no tenía financiador. Sin embargo, desempolvó apuntes y retomó el experimento a raíz de la pandemia. Estamos hablando de un gas usado con dióxido de medicamentos y que puede tener un percusor común a nivel químico, porque no es lejía, es una sustancia diferente. Él dice que hay una diferencia entre el desinfectante y el componente que él usa, dióxido de cloro, y admite que lo está experimentando con seres humanos desde abril, concretamente con los pacientes que llegan por urgencias al Hospital San Carlos de Bogotá. Se le hace la prueba rápida y si es confirmatoria de COVID positivo, se empieza inmediatamente con el tratamiento del dióxido de cloro, que está en la farmacia del hospital. ¿Digamos, se les hace el tratamiento adentro del hospital o desde su casa, digamos, les dan...? Se hace en el hospital la primera etapa y luego se les da ambulatorio y se les sigue en la casa. Inicialmente el experimento se planteó para realizarse en 20 médicos, pero en Sinares dice que se descartó porque le quitaba pureza a la investigación. Asegura que al escoger a los pacientes que usa se tienen en cuenta criterios de edad, comorbolidades, estado pulmonar y la intensidad de la sintomatología. Dice que por ahora no experimentará con enfermos de cuidados intensivos. El doctor Andrade también es especialista en bioética, por ejemplo, cosa que hemos tenido muy en cuenta en esta investigación. El doctor Giovanni Andrade, a quien hace referencia, fue la conexión que lo ayudó a ingresar al hospital San Carlos. Andrade, quien se desempeña como el líder en temas de COVID del hospital San Carlos, llegó hace poco a España y al estar contagiado se medicó con dióxido de cloro. Según él, juntos convencieron al doctor Berger, gerente del hospital. Cuando se le pregunta a cuántos pacientes le ha dado el dióxido de cloro de su investigación, no da números exactos. Dice que el experimento hasta el momento está valorado en 30 millones de pesos y que él mismo se financia a través de su fundación Génesis. ¿La Secretaría de Salud, digamos, les pone algún problema por esto? ¿O ustedes han notificado lo que están haciendo en la clínica o eso? La notificación es siempre después de un estudio piloto. El médico Isinares dice que en junio presentará a las autoridades correspondientes su investigación para que un mes después, según él, pueda empezar un experimento con dióxido de cloro vía inhalatoria e inyectable. El comunicado del INVIMA no revela que esta historia fue conocida o dada a conocer por Noticias 1 sobre el uso del dióxido de cloro como medicamento. Por su parte, el hospital y la Secretaría de Salud no asumieron su responsabilidad y dicen que están investigando. Y lo vieron ustedes en nuestra imagen del día, un grupo de chocuanos sacó del hospital a un cuerpo sospechoso de COVID-19. Se reveló contra el personal médico y contra los policías y llevaron el cuerpo a una ceremonia privada. El hecho se registró poco antes del mediodía de ayer, frente a las instalaciones del hospital Ismael Roldán de Quibdó, cuando los familiares del difunto decidieron llevarse el cadáver por su cuenta en riesgo, aunque tuviera coronavirus. La coordinación médica del hospital informó que el paciente de 25 años falleció después de varias maniobras de reanimación, debido a la condición crítica de salud en que había llegado al servicio de urgencias. Debido a su enfermedad de base, diabetes mellitus tipo 1, una comorbilidad en el diagnóstico de COVID-19 se postula como sospechoso de dicha patología. El informe clínico, al parecer, alteró los sentimientos de los doyentes ante la posibilidad de que el cuerpo de su familiar fuera enviado a cremación. Sin los honores de la tradición chocoana con sus muertos. A lo largo de seis cuadras que separaban la vivienda del finado, del hospital y por una de las vías más transitadas de la capital chocoana, los dolientes trasladaron a pie el féretro para rendirle honores. A pesar de la violación de todos los protocolos de salubridad estipulados para el manejo de fallecidos por sospecha de coronavirus, ni la policía se atrevió a detener a los atribulados dolientes. Hoy, 24 horas después de su deceso, el joven fallecido recibió cristiana sepultura. La Supersalud determinó que en el único hospital público en el departamento del Amazonas, que se encuentra en Leticia, los hechos de corrupción se vienen dando desde hace dos años. Por eso, en plena pandemia decidió intervenirlo. Sara Sepúlveda. Mabel, las cuentas del hospital se facturaban con retrasos hasta de siete meses, lo que hacía que no se pudieran pagar oportunamente. La superintendencia será la que lo administre mientras dura la emergencia sanitaria. Un cúmulo de problemas administrativos y financieros en los últimos años llevaron a que el hospital San Rafael de Leticia, el único público de todo el departamento del Amazonas, para atender a cerca de 74 mil personas, esté hoy intervenido por la superintendencia de salud. A enero de 2020 no contaba con un sistema contable de costos que le permitiera conocer el valor de los servicios ofertados. La facturación de los servicios prestados se realiza seis o siete meses después, es decir, presta servicios que no facturó oportunamente. Existe facturación sin radicar, impactando negativamente el recaudo y en el cumplimiento de las obligaciones con sus proveedores. De acuerdo a la Supersalud, el hospital no realiza el mantenimiento necesario para prestar eficazmente el servicio de salud. No garantiza el cumplimiento de las condiciones y requisitos para el funcionamiento de los equipos biomédicos, eléctricos o mecánicos, de manera que garantice la seguridad de los pacientes. Pero los problemas evidenciados por la superintendencia de salud no son de ahora. En este informe de la Contraloría Departamental del pasado mes de febrero se evidenciaron hallazgos de tipo administrativo, disciplinario y fiscal. Durante la vigencia 2018, incumplió con los procedimientos de facturación y radicación de cuentas ocasionando un presunto detrimento patrimonial por valor de 81 millones de pesos, producto de las glosas practicadas por las EPS. El ente de control también evidenció que no se llevó a cabo el acto administrativo por el cual se determina la baja de algunos bienes del hospital. La S-Hospital San Rafael de Leticia bajó cuenta bienes, medicamentos, material médico quirúrgico reactivo y de laboratorio, los cuales se encontraban vencidos por valor de 38 millones de pesos, reconocido en el estado de resultados sin dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos. Frente a la mala administración del único hospital en el Departamento del Amazonas, la Superintendencia de Salud administra hoy la entidad para salvarla de su cierre. Antes de la pandemia, la violencia contra la mujer se veía reflejada en las llamadas a la línea 155 que se daban cada 29 minutos. Hoy, en época de confinamiento, se producen cada 11 minutos. Patricia Uribe. Mabel, entre las principales víctimas están madres solteras, mujeres, afros, indígenas, venezolanas y, para el colmo en este momento, enfermeras. Las llamadas por violencia física y sexual contra la mujer se disparó en más del 100% desde que arrancó la cuarentena obligatoria en todo el país el pasado 25 de marzo por la pandemia del coronavirus. En el último informe de Cisma Mujer, organización que vela por los derechos de ellas, sostiene que lamentablemente el encierro obligatorio se ha convertido para las mujeres adultas, jóvenes y niñas en una bomba de tiempo. La casa puede resultar ser el lugar más inseguro para las mujeres y, en estas circunstancias, de aislamiento preventivo puede constituir un escenario letal para muchas mujeres en Colombia. El estudio señala que desde que inició la cuarentena con el corte al 23 de abril, las llamadas a la línea 155 destinada para la violencia contra la mujer se incrementaron en un 162.7% respecto al mismo periodo del año 2019. Esto quiere decir que si para 2019 la línea 155 recibió una llamada aproximadamente cada 29 minutos, para el año 2020, durante el periodo de la cuarentena, esta frecuencia pasa a ser de 11 minutos. Aproximadamente cada 11 minutos se recibe una llamada en esta línea. Entre las víctimas están amas de casa, madres solteras, afros, indígenas, enfermeras y venezolanas. La violencia intrafamiliar aumentó durante el aislamiento en un 175% y el delito sexual en 26.7% con relación a 2019. Dentro de este grupo, las más afectadas son las niñas y adolescentes, que representan el 86% de las mujeres víctimas de violencia sexual en el país. Los departamentos donde las mujeres incrementaron sus llamadas con respecto al año pasado a la línea 155 para denunciar actos violentos, incluidos el sexual, fueron Sucre con 750%, Caquetá 500%, Bolívar 366%, Meta 266%, Atlántico 258% y César con 257%. Mientras que en Bogotá aumentó en un 129.85% las llamadas cuando en solo esta cuarentena han pedido auxilio 924 mujeres. Por supuesto, los derechos de las mujeres no están en cuarentena y toda la institucionalidad se debe movilizar para garantizarlos en el marco de esta situación de crisis sanitaria. Sisma sostiene además que los grupos armados también tuvieron injerencia en la violencia contra la mujer al provocar su desplazamiento en los territorios en conflicto. La alcaldesa de Bogotá radicó ante el Consejo de la Ciudad su plan de desarrollo con una inversión de 38 billones de pesos y en ese mismo escenario aprovechó para decirle al presidente Duque lo que ella considera va mal. Iván Serrano. El plan de desarrollo presentado hoy por la alcaldesa Claudia López requiere una inversión de 109 billones de pesos y está estructurado en cinco propósitos. El más importante y al que se le asignarán 52.7 billones de pesos está enfocado en disminuir las brechas sociales en la capital ofreciéndoles más oportunidades a mujeres, jóvenes y niños y retribuir económica y socialmente el trabajo que hacen las mujeres en sus hogares. Institucionalizar ese cuidado en el sector privado, en el sector público cuesta, queridos. Relevar a las mujeres de esa carga histórica cuesta 3.8 billones de pesos en este plan. Pero tenemos que hacerlo. El segundo propósito del plan de desarrollo está orientado a implementar políticas que mitiguen el cambio climático. Tendrá una inversión de 9.5 billones de pesos y entre las acciones que se iniciarán está la siembra masiva de árboles, el cuidado del agua y protección de la vida animal. El tercer propósito busca la disminución de delitos de alto impacto, implementación de campañas de cultura ciudadana para que las personas se autorregulen. Solo con acción colectiva, con mucha conciencia, con profunda cultura ciudadana, vamos a ser capaces de superar este desafío. El cuarto propósito está orientado a la movilidad y consiste en implementar sistemas de transporte sostenibles ambientalmente, incluyentes y multimodales. Tendrá una inversión de 34.9 billones de pesos. Avanzar en la ejecución del Regio Tram del Norte, desde Zipaquirá hasta Bogotá, construir el metrocable de San Cristóbal y dejar estructurado el metrocable de Usaquén. Como último propósito, está implementar políticas de transparencia para que los ciudadanos participen y vigilen las decisiones de la administración. Los aportes ciudadanos del Consejo de Bogotá y la llegada del COVID-19 fueron aspectos cruciales para hacer cambios en casi el 30% del plan de desarrollo que ya había socializado la alcaldía en enero. Claudia López anunció que Bogotá tendrá que operar por turnos. Cada sector productivo tendrá un horario diferente de entrada, para mantener así la operación de Transmilenio por debajo del 35%. La alcaldesa aseguró que el próximo año será de reactivación económica y para eso será necesario que todas las obras previstas empiecen a ejecutarse al mismo tiempo. Nuestra cifra de médicos está en el rango de la OCDE, pero la de las enfermeras está en los peores niveles, lo que indican los indicadores. Según las cifras de la OCDE, el país con más médicos y enfermeras por cada mil habitantes es Noruega. Estados Unidos está en la línea del medio junto a Francia, Italia y España, y el último lugar, Colombia. Esto indica que además de bioseguridad, nos van a hacer falta enfermeras. Esto es lo que indican los indicadores. Los pequeños productores de Panela le han pedido a la Superintendencia de Industria y Comercio una explicación sobre por qué las panelas que ellos sacan de sus fincas a 2.200 pesos se venden en Bogotá a 6.000 pesos. Los pequeños productores de Panela le pidieron al gobierno ejercer un control en la intermediación que se genera al comercializar el producto, pues los precios no están beneficiando ni al productor ni al consumidor final. Tenemos precios en Bogotá y en las grandes capitales del país, hemos llegado a precios de 6.000 pesos por kilo, pero aquí se le sigue pagando al productor en la boca del trapeche a los 2.200 y 2.500 pesos el kilo de Panela producido. El líder de los pequeños productores de Panela le pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio verificar la razón por la que el producto sube exageradamente de precio, mientras los productores mantienen el mismo valor. Sabemos que esas cadenas de intermediación se están quedando con los usufructos del productor primario, entonces entendemos que las superintendencias también tengan la posibilidad de ingresar a vigilar y estar pendientes de qué es lo que está pasando con nosotros. También le pidió a la entidad revisar la razón por la que los insumos para la producción han subido de precio. Analizar cosas como los costos de los insumos agropecuarios, que están siendo carísimos, a ver si hay alguna fórmula donde el gobierno nacional entre a mejorar y a disminuir los costos de estos insumos. Recordó que el gremio ha tenido problemas con el precio de la panela desde hace casi tres años y sus demandas no han sido escuchadas. Tenemos la capacidad de surtir el mercado a nivel nacional, pero vemos que el gobierno no le está parando las suficientes bolas o se están quedando las órdenes por mitad de camino. Los pequeños productores pidieron el apoyo de Fede Panela y el gobierno para llegar al comercio al que acude el consumidor final, sin necesidad de acudir a los intermediarios para que el precio baje. Brasil llegando a los 100.000 contagios y ya con 6.000 muertos se asoma como el país de la región donde más ferozmente ha llegado el coronavirus COVID-19 a atacar a su población. Las cifras de este país obviamente están por debajo de los Estados Unidos. Brasil está muy cerca de convertirse en el nuevo epicentro mundial de la pandemia. Las cifras, que aumentan de forma rápida con el paso de los días, dejan hasta el momento 96.559 personas contagiadas y 6.750 víctimas mortales. Lamento, ¿qué hago? ¿Qué? Yo soy messias, pero no hago milagres. Mientras el presidente Jair Bolsonaro elude la responsabilidad de la emergencia que vive el país al mismo tiempo que reclama el regreso del fútbol profesional en Brasil, el ministro de salud de este país, Nelson Teich, admitió que Brasil pronto podría superar las 1.000 muertes diarias. Hoy, el reporte de muertes a causa del COVID-19 fue de 428 muertes. Estados Unidos sigue siendo el país con más número de contagios por coronavirus y la cifra sigue en aumento. Según el informe de la Universidad John Hopkins, el nuevo número de contagios de este país es de 1.106.373 personas, mientras el número de víctimas mortales es de 65.173. En Nueva York, uno de los estados más afectados por la pandemia, el gobernador Andrew Cuomo anunció medidas de cierre en el metro de la ciudad que presta servicio a las 24 horas. Este anuncio detendría este medio de transporte cuatro horas en las noches para desinfectar cada uno de los vagones y todas las superficies metálicas en donde el virus puede permanecer hasta tres días. Por lo menos tres venezolanos murieron y otros tres resultaron heridos luego de ser arrollados por un camión cuando regresaban a su país a pie por la carretera nacional en el norte de Perú. Las víctimas se encontraban al lado de la carretera descansando del viaje. Fueron atropellados por un camión, no sabemos si fue intencional. En videoconferencia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió los hechos y anunció a todos los venezolanos que quieran volver a su país por la situación sanitaria que afronta el mundo, que la cancillería ya tenía listo un plan para traer de vuelta a todos los venezolanos, pero dijo que su aerolínea con Biasa fue sancionada por Estados Unidos mientras los países del Grupo de Lima no reciben sus aviones. El gobierno de Estados Unidos la sancionó y estos países del Grupo de Lima no quieren recibir los aviones. Una pausa. Al regreso una transcripción clave en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Esto es Noticias Uno, la red independiente. El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez le solicitó a uno de los miembros de su unidad legislativa que intentara invalidar el testimonio de un paramilitar que aseguró que él apoyaba y financiaba a paramilitares. Guillermo Gómez. Mabel, en las interceptaciones legales que tiene la Corte Suprema de Justicia, Fabián Rojas le dice a Álvaro Uribe que el abogado Diego Cadena ya consiguió un testimonio para ese efecto. A propósito de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró nulo el proceso en el que el senador Álvaro Uribe había denunciado por calumnia al exjefe de las AUC, Pablo Hernán Sierra, quien ha señalado a Uribe de vínculos con los paramilitares. El expresidente Álvaro Uribe nos entregó el fusil y después nos lo quitó. Noticias Uno encontró en el expediente que la Corte tiene contra Uribe por manipulación de testigos una interceptación legal en la que se oye al senador Uribe hablar con su ahora ex asesor en el Congreso, Fabián Rojas. ¿Cómo está la compañía Rojas? ¿Cómo está el presidente? ¿Cómo va? En la transcripción hecha por los investigadores de la Corte, Uribe le dice a Rojas que busque invalidar el testimonio de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero. Fabián Rojas le responde. El testimonio que consiguió el doctor Diego Cadena es contra ese señor también presidente, el que metemos esta semana. La conversación es del 23 de abril de 2018. En esa ocasión, Uribe Vélez da indicaciones a su entonces asesor en el Congreso para que éste, a su vez dé instrucciones al abogado Diego Cadena en relación a las pruebas. En otra de las interceptaciones se oye hablar a Cadena y Rojas. No se preocupe porque es que me aterrizó el tema, porque como yo le escribí por todos los medios, entonces yo le decía esto, presidente, es un avance. Dijo, perfecto. Dijo, me preocupa más si es como, díganle al doctor, dijo que cómo introducimos eso a la Corte ya, así tal cual. No, voy a pensar mañana temprano de qué forma lo podemos hacer. Tengo que ir a analizar algo y déjenme yo hago una consulta y mañana lo llamo. Fabián Rojas, según las evidencias de la Corte, también le hacía reporte a Tomás Uribe, hijo del expresidente, sobre los testimonios que estaban consiguiendo. Entre esos, el de este hombre, Harlington Mosquera, quien según Uribe Vélez, se le acercó un día en Pacho, Cundinamarca, a decirle que estaría dispuesto a declarar a favor de él. Un médico en Nueva York escribió una columna en la que decía que un aparato le permitía a usted identificar brevemente si poseía COVID-19 antes de que fuera diagnosticado. Estamos hablando del oxímetro y está la historia. Esto es un oxímetro de pulso, un dispositivo pequeño con forma de gancho de ropa para ponerlo en el dedo índice y durante esta pandemia se ha vuelto una herramienta con la que, de manera sencilla y sin salir de casa, se mide el nivel de oxígeno en el cuerpo y el ritmo cardíaco. Si la persona no tiene problemas respiratorios, este dispositivo obtendrá una lectura de 95 al 98 por ciento, pero si por el contrario la lectura está en 92 o por debajo de esta medida, es necesario consultar con un médico. Mientras la frecuencia cardíaca normal en reposo para adultos está entre 60 y 100, aunque los deportistas de alto rendimiento podrían tener un pulso más bajo. Este pequeño dispositivo se ha convertido en una forma fácil y remota de tomar un monitoreo en casa de los niveles de saturación de oxígeno, aunque las opiniones entre expertos estén divididas por la confiabilidad de los resultados. No obstante, es el dispositivo preferido durante esta cuarentena. Si usted ya cuenta con un oxímetro en su casa, lo recomendable es leer muy bien todas las instrucciones de uso, pues la postura o la temperatura corporal pueden incidir en los resultados. También es recomendable tener una lista con las notas de todas sus medidas para compartirlas con su médico. Ayudas tecnológicas que podrían salvar vidas y que se encuentran al alcance de sus manos. Y les contamos ahora sobre un grupo de mujeres afrodescendientes que fueron expulsadas de su territorio por varios narcopolíticos y que se sostenían en la capital del país y en otras regiones a través de las ventas callejeras. Hoy, por la pandemia, no saben qué va a pasar con su futuro. Mujeres afro desplazadas por grupos armados ilegales en Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia y Valle del Cauca se han unido en sus nuevas ciudades de residencia y durante las últimas dos décadas mediante una organización que denominan Afromadere, asociación creada para defender los derechos de las mujeres de la población negra desplazadas por la violencia en las regiones. Las madres amenazadas que dejaron sus pueblos de origen por miedo paramilitares, guerrilleros, disidentes y miembros de la fuerza pública pasan hoy por una situación de hambruna tan grave como la que padecieron cuando tuvieron que huir de sus hogares. Confinadas como deben estar debido a la emergencia sanitaria, no saben si le temen más a contraer la COVID-19 o a fallecer por falta de comida. Antes de eso las mujeres vivían del pancoger, de la mina, de la agricultura, de la ganadería donde hay ganado, de la pescadería, de la pesca, de restaurantes, entre otros oficios. Al llegar al contexto de ciudad, pues las mujeres se han adaptado y están en el tema de ventas ambulantes, de restaurantes, trabajando en empresas por día, pero por este tema de la pandemia no lo han podido hacer, así que todas estas mujeres, al igual que yo y otras, necesitamos la ayuda. Las 300 madres que conforman esta asociación y que son sobrevivientes de las balas de la guerra y del abandono, se enfrentan a otro enemigo, la falta de empleo y encima la imposibilidad de buscarlo por la obligación de mantenerse confinadas donde duerme. Me he visto muy afectada con la pandemia, ya que trabajo independiente, vendo comida rápida en un carrito. Soy de Tumaco, Nariño, tengo cuatro hechos victimizantes o desplazamientos forzados entre ellos, y pues soy madre cabeza de familia de siete hijos. Tengo tres nietos que estoy criando de un hijo que me mató la guerrilla, yo soy vendedora ambulante, estoy solicitando ayuda del gobierno o de cualquiera persona que Dios le ponga en su corazón a ayudarme. Dicen que el dinero que tenían para reinvertir en sus chontaduros, chorizos y cucas, lo gastaron alimentando a sus familias. Desde esta pandemia estaba dedicada a la venta de dulces típicos y de cucas, ha afectado terriblemente no solamente la economía, sino también la salud emocional y mental de mi familia, puesto que no es nada fácil tener a nuestros hijos encerrados y pasando necesidades. Soy desplazada por el conflicto armado, soy madre cabeza de familia, tengo dos hijos. Esta pandemia me ha afectado porque antes de la pandemia era vendedora ambulante y por ese motivo no he podido trabajar para pagar arriendo y comida para mis hijos. Soy desplazada de la ciudad de Medellín, tengo dos hijos discapacitados, soy madre cabeza de familia, vendía chorizos en la calle, era vendedora ambulante. Por motivo del COVID-19 no puedo ya traer el sustento a mi hogar. También están buscando la forma de que sus hijos menores de edad y otros niños vecinos con las mismas necesidades tengan cómo seguir estudiando. Las personas no tienen, o muchas familias no tienen un teléfono inteligente ni tienen un computador para enviar las tareas. Soy defensora de derechos humanos, trabajamos con jóvenes, niñas, niños y adolescentes. La culpa del COVID-19 no podemos salir ni realizar sus actividades. Desde la cuarentena me dedicaba a las ventas ambulantes del centro de Bogotá, Cucas y Cocadas. Con lo poco que ganaban hasta hace unas semanas, sostenían también a familiares que se quedaron en sus pueblos. Ahora tampoco pueden hacer algo por ellos. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos con la tierna petición de una niña en plena pandemia. Esto es Noticias Uno, la red independiente. Muy atentos a nuestro video final, es la petición tierna de una niña que le pide a la alcaldesa de Bogotá que por favor la deje salir a jugar un cuarto de hora a la calle. Gracias Valentina, estoy un poco triste por Claudia porque estoy encerrada en casa y como solo puedo salir a sacar a la perra y estando en casa haciendo clases online. Entonces estaba pensando en que deje salir 15 minutos a hacer ejercicio porque creo, estoy segura de que muchos niños están tristes de estar en casa. Y si tienes un hermanito es chévere, comprenme con tu familia. Pero estoy segura de que algunos que no tienen deben estar muy aburridas en casa. Así que estaba pensando en que pudieras dejarme salir por lo menos un poquito. ¿Por qué? Y he querido salir como necesito estar activa. Estoy volviéndome gordita aquí en casa. Y así llegamos al final, nos vamos, pero nos vemos en las redes sociales y mañana a esta misma hora, a las 8 de la noche, por Cable Noticias, los esperamos con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia y hasta mañana. Chao. Un mensaje de Noticias Uno. Gracias.